Hola digitales y bienvenidos al videoblog de la transformación digital, de los negocios online, del desarrollo, de la gestión IT y de muchísimas más cosas. Hoy continuamos con los vídeos de LiveRay tal y como os había prometido y vamos a continuar con la administración de contenidos avanzada. Hoy nos vamos a crear un catálogo de productos en menos de media hora. Fijaros y como es más fácil verlo que explicarlo, vamos directos a la pantalla. Mirad, aquí tengo mi pantalla donde aquí vamos a crear nuestro catálogo de productos. Os recomiendo, si no lo habéis hecho ya, revisad el último vídeo, que os pondré por aquí el link en alguna parte, donde trabajábamos ya con estructuras y plantillas. Hoy vamos a hacer lo mismo y le vamos a dar una vuelta de tuerca más. empezamos. Primero, para crearnos nuestra estructura para almacenar artículos o productos. Venimos aquí, nos vamos a contenido, web content y nos vamos a estructuras, donde definiremos la estructura para guardar nuestros artículos. Añadir artículo plus, porque nuestros artículos van a ser guapos de verdad, ya veréis. Vamos a ponerles solamente tres campos. Podríamos ponerles muchos más. En el anterior vídeo ya vimos cómo crear campos repetibles y crear una jerarquía de campos, pero de momento aquí no lo vamos a hacer. Cogemos, nos creamos un campo de texto que se va a llamar título, título y ya está. Un campo html que se va a llamar descripción, descripción sin acento importante. Y finalmente un campo de imagen, porque sin una imagen nuestro catálogo quedaría pobre. Entonces venimos aquí, imagen, imagen. Genial. Ya tenemos nuestro, nuestra estructura para almacenar artículos. Guardar, perfecto. Ahora nos vamos a tener que crear, gestionar plantillas y nos vamos a tener que crear dos plantillas. Una que va a ser la ficha ampliada del artículo. Y luego, cuando veamos el listado de artículos, también tendremos que crear una plantilla para cada uno de los artículos. De esta manera nos quedan dos plantillas. La del artículo mini, o la que aparece en el listado de artículos, o en el catálogo, y la de la ficha ampliada. Empezaremos con la ficha ampliada. Pondremos artículo ficha ampliada. Aquí tenemos estructura artículo plus, lenguaje free marker, perfecto. ¿Y aquí qué vamos a hacerle? Pues vamos simplemente, esperad que me cojo, nos creamos un div div, div, class, ficha, artículo, barra, div. Genial. Pondremos h2, barra, h2, para nuestro título del artículo. Ya lo tenemos. Otro div aquí, para poner nuestra descripción, barra div. Y aquí irá la descripción de nuestro artículo. Y finalmente, aquí tendremos que poner la imagen en sí. Muy bien. Esto ya me autogenera todo el código para meter aquí una imagen, lo cual es súper práctico. Fijaros que yo aquí no pongo ningún tipo de css. El css lo podríamos poner en el tema, o como lo vamos a hacer en la otra plantilla. Ahora, ya tenemos nuestra plantilla de ficha ampliada. Perfecto. Le digo guardar, y atención, vuelvo a entrar dentro, y fijaros, mi código de plantilla, o mi plantilla key, es el 40.397. De hecho, me lo voy a apuntar. Voy a coger aquí un papel y me voy a apuntar. Ficha 40.397. Importante que sea el template key, porque no coincide con el id de plantilla. Tenedlo muy en cuenta. Voy a crear la segunda ficha. Ficha o ítem artículo plus. Ya ni me acuerdo cómo le he llamado la anterior. Bien. Esto va a ser cómo se va a ver el artículo en el listado de artículos, que lo vamos a hacer rollo parrilla. Entonces, simplemente div class artículo ítem div Aquí le tendré que poner la imagen de fondo, porque quiero que aquí aparezca la imagen que tenemos declarada en la estructura, que nos aparezca aquí. Entonces yo hago background guión image dos puntos url y aquí debería de ir la url de la imagen. Como solamente quiero la url, lo que hago es me inserto toda la imagen y cojo solamente la url. Perfecto. Ya tendríamos una cosa hecha. Y aquí dentro me creo otro div class title barra div donde como no va a ir el título de nuestro artículo. Le digo guardar y también me quedo con el id con el template key. En este caso cojo 40 401 eso a cada uno de vosotros os dará un código distinto. Ya tenemos la primera parte hecha que es tener nuestra estructura y nuestras plantillas para poder entrar artículos. De hecho voy a entrar tres artículos para tenerlos ya. Fijaros le digo añadir y ya me dice artículo plus. Voy a entrar un artículo plus que mi artículo va a ser pues no lo sé Capitana Marvel. No la he visto todavía en la peli pero seguro que está muy bien. En descripción mirad me voy a hacer un copiar y pegar aquí de un Lorem Ipsum muy guapo que tengo aquí perfecto y la imagen voy a seleccionar una de mis imágenes que tengo aquí fijaros aquí en alguna parte aquí tengo mi Capitana Marvel perfecto genial le digo añadir publish voy a añadir mi segundo artículo plus que se va a llamar Lobezno también me gusta mucho Lobezno le hago el pegar de todo en la descripción y le pongo aquí la imagen de Lobezno perfecto perfecto y me voy a añadir también todos todos también tengo todos los héroes todos aquí que no decaiga la fiesta select select file y creo que los tengo aquí todos diría que sí a ver exacto tengo todos los héroes de Marvel añadir le digo publicar barra web barra test que es donde habíamos dicho que quiero colocar mi catálogo de productos y fijaros si en el anterior vídeo usamos el web content display que era para añadir un contenido estático que habíamos creado ya con nuestra plantilla etc hoy voy a usar el asset publisher el asset publisher es una navaja suiza como os dije en el anterior vídeo fijaros veis aquí me salen todos los artículos que yo tengo creados o todos los contenidos que tengo creados ahora tengo que venir aquí y refinar un poco lo que quiero que aparezca aquí en este sentido me voy a asset selection que me dice dynamic source y le digo qué tipo de asset quiero mostrar yo solamente quiero mostrar los contenidos web y dentro de contenidos web en realidad solamente quiero mostrar los artículos plus perfecto y si quisiera podría también filtrar y decirle que solamente me muestre los de unas categorías los que estén etiquetados de tal manera los que el precio sea superior o inferior ordenarlos por precio por fecha de creación por lo que sea aquí tengo un montón de opciones y aquí bueno le voy a dar a guardar para que me guarde los cambios perfecto y aquí en display settings fijaros me dice display templates y él me da aquí un montón de templates que si tabla que si lista que si abstract que si full pero yo no quiero usar ninguno de estos templates yo me quiero crear una plantilla que me muestre el catálogo tal y como a mí me gusta perfecto pues le digo gestionar templates o gestionar plantillas y me voy a crear una nueva plantilla perfecto le voy a llamar catálogo artículos perfecto muy bien y ahora atención esta es la chicha de este vídeo que como sabéis adjunto a este vídeo pondré un artículo donde pondré todo el código que estoy usando para que no tengáis que estar copiando de la pantalla lo tenéis disponible voy a crearme aquí mi listado de pues de de productos en este caso le digo listado de assets perfecto muy bien pero aquí me saldría solamente el título del artículo porque veis aquí me saldría solamente el título del artículo yo quiero que me aparezca el artículo utilizando la plantilla que ya he diseñado previamente en este sentido borro esto y simplemente le pongo esto de aquí aquí le digo que me pinte el artículo utilizando la plantilla en este caso tenía la 40.230 yo quiero usar la plantilla 40.401 que es mi plantilla ítem la pequeñita perfecto y además fijaros le pongo un link donde le pongo la la ruta actual y le añado el parámetro id a id de artículo y le pongo el id de artículo esto es para que cuando hagan clic vayan a la ficha del artículo como quiero que aquí mismo me renderice también tanto el listado como el como la ficha del artículo voy a tener que gestionar el hecho este de que cuando hagas clic se me quite el listado y se me ponga solamente la ficha esto como lo vamos a hacer pues bueno lo que voy a hacer también antes de nada es poner aquí un título en el listado y aquí que voy a hacer aquí voy a decir si en la url tenemos el parámetro id a que recordad que es el parámetro que le ponemos aquí me haces esto de aquí el se me haces esto de aquí y si no me sacas el listado que es lo que ya tengo preparado aquí pues le pongo otro id aquí perfecto y ahora aquí cuando yo ya tengo mi ficha quiero que me renderice solamente el artículo que le he pasado como parámetro y utilizando la plantilla de la ficha ampliada que para eso la he creado perfecto pues simplemente mirad se hace con algo tan fácil como esto simplemente aquí arriba le pongo un botón de volver o un link de volver para que puedas entrar adentro y volver y aquí le digo oye píntame el artículo utilizando o sea píntame el id de artículo el que le paso como parámetro utilizando la key de plantilla la 40.397 y en este caso el grupo id lo cojo utilizando zemdisplay que viene a ser otra navaja suiza de library si dominas este objeto este objeto que te lo inyectan en portlets y en todas partes tienes el usuario puedes acceder a los permisos puedes acceder a la página a cantidad de cosas en este caso solamente me interesa el grupo id que es el site actual y ya está ahora solamente nos queda para que se nos vea bonito pues añadirle la magia de las hojas de estilo yo le voy a añadir aquí unas hojas de estilo para que se me vea bien bonito una vez hecho esto le digo guardar le digo ya cerrar aquí aquí todavía no lo tengo disponible tengo que hacer actualizar de la página aquí veis se me ve feo se me ven solamente los títulos y tal simplemente vengo aquí le digo oye me muestras esto utilizando el template catálogo de artículos le digo guardar le digo cerrar y ya tengo mi catálogo perfectamente configurado hago clic aquí entro dentro le digo volver vengo aquí le digo volver entro en marvel y le digo volver fijaros también puedo venir directamente aquí y entrar el artículo plus directamente por aquí ahora si yo quiero entro ironman ironman aquí le meto la imagen de ironman que lo tengo aquí añadir le voy a poner también mi lorem ipsum para que tenga contenido guay y mira ya tengo aquí mi ironman puedo entrar dentro y veo perfectamente su ficha y le digo volver y finalmente voy a entrar black panther que tampoco la he visto pero seguro que está genial black panther black panther selecciono la imagen que le voy a poner a black panther añadir y vamos a la descripción añado su descripción y le digo publicar y aquí mirad ya me aparece black panther clic aquí entro veo black panther aquí podría tener pues más descripciones del producto características varias imágenes poner un slider cantidad de cosas con esto también podemos hacer cosas tan guays como tener varios botones añadirle una cesta de la compra para decirle añadir a la cesta de la compra podríamos cargar los artículos en modo ajax haciendo peticiones ajax incluso pero esto ya lo dejo para futuros vídeos futuros vídeos que haré si este vídeo llega a los 100 likes y me ponéis muchos comentarios diciendo que realmente queréis que haga esto me podéis decir me interesa la parte de la carga ajax de contenido me interesa la parte de ponerle una cesta de la compra todas estas cosas así que ya sabéis si os interesa muchos likes mucho compartir que es la mejor manera de que esto llegue a cuanta más gente mejor y muchos comentarios muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!